Samara Lobatón se coloca ácido hialurónico en los labios a sus 21 años de edad Samara Lobatón es fanática de los retoquitos a su corta edad Pues ella se ha puesto pectonas en el trasero Así como varias veces se ha colocado ácido hialurónico en los labios y Botox también Después de haber terminado su relación con Jonah, Samara regresó a nuestro país y con ello todos los canjes Es por ello que la menor hija de Melissa Klug reveló que se volvió a colocar ácido hialurónico en los labios Y los usuarios no tuvieron piedad asegurando que cada vez más se parece a sus ideas Pues no suelta los canjes y los retoquitos por nada del mundo Jefferson Farfán, Doña Charo y la vez que aseguró que sus nietos fueron contaminados por Melissa Klug Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, nunca ha tenido una buena relación con la madre de sus nietos, Melissa Klug Como se recuerda, la ex nuera y suegra se vieron envueltas en un tremendo juicio Sin embargo, Doña Charo aseguró que la blanca de Chucuito cría a sus nietos para que sean personas materialistas Con todo esto, por el bien de esas criaturas Que los vuelvan a caminar por el camino del bien Que no les enseñen a ser materialistas Que les enseñen a querer a sus prójimos, a sus familias, tanto del lado de ellas como del lado de nosotros Tenemos, merecemos, no es porque los hijos les dan los millones La plata no interesa, acá interesa el amor de familia No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video